La Fiscalía imputó a un acusado por el robo y golpiza a un policía en La Paz. La víctima fue secuestrada en un minibus y tras sufrir el robo de su arma de fuego fue echada a la ciudadela ferroviaria. Este funcionario policial ha identificado plenamente tanto al conductor como al minibus. Se ha procedido en fecha 24 de enero del presente año a la aprehensión de esta persona, como también al secuestro de dicho vehículo, donde la víctima reconoce plenamente al minibus y al chofer. Esta persona ya es imputada por el delito de robo. Estamos a la espera de que la autoridad jurisdiccional nos señale la audiencia de consideración en medidas cautelares. Se está solicitando la detención preventiva para esta persona.